Parecía sencillo para Newell's, en 5 minutos ganaba 1 a 0, a los 23 2 a 0. Tuvo un primer tiempo que con los dos goles de Escoco, más la tenencia de pelota, más un tímido Arsenal que no lo inquietaba, en donde Guzmán estaba tranquilo, en donde podía tener la pelota a gusto, a discreción, parecía que esto iba a transitar una tarde muy pasiva, muy tranquila realmente para el puntero del campeonato y consolidar su invicto, pero la segunda etapa mostró, primero en Arsenal con otra predisposición, poniendo a Canales en cancha, siendo un poco más agresivo, soltando más a Carbonero, a los 15 minutos se da una jugada que cambia el desarrollo del partido, la expulsión de Eince fue fundamental, porque Newell's ya empezó a dudar en defensa, porque todo lo que transmite Eince quedó demostrado en esa media hora y un poquito más que se jugó desde la expulsión del zaguero internacional, porque ordena, porque grita, porque es el que siempre ve más allá de lo que significa el juego en sí, ve la actuación de su equipo y Newell's lo terminó sufriendo, descontó Carbonero, Arsenal estuvo cerca del empate, pero Newell's sufriendo y luchando, terminó cerrando un partido que el primer tiempo era para desfilar, el segundo lo sufrió, pero sigue siendo el puntero del campeonato, cómodo por ahora y con argumentos sólidos. Gracias por ver el video.